Maruela, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andas? ¿Mauros? No saben que es el Día de la Mujer. No saben nada. Me parece que sí saben, si la tienen re clara. Maruelo, no te dejes engañar. Mañana vamos a estar ahí. Literalmente el Día de la Mujer. Mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese es el nombre formal. De la marca trabajadora. Claro. Pero así se llama, así estuvo Clara Zettin ahí en el medio, vos sabrás. Sí, sí, muy bien. La del Congreso Socialista de las Mujeres, poniendo el nombre. Sí. Y ¿sabés qué novedad hay para mañana? Que es muy feliz. Que hay paro internacional feminista. Y hay una coordinación. Y hay convocatoria en más de cientos... ¿Y cómo es? ¿Lo van a ningún lado? ¿No hacen nada? 170 países. ¿Pero qué hacen? En algunos lugares se llamó a la huelga general directa. Por ejemplo, caso de España. Que hubo centrales de trabajadores y todo. En Uruguay las centrales también convocaron. Acá en Argentina, como tenemos la CGT, ¿viste? Es todo más a media. O sea, paran algunas centrales, sobre todo los docentes, que van a estar mañana movilizados. Y el día 8 quedó como parte de la lucha, digamos, del gremio docente de esta semana. Y van a estar movilizados mañana. Pero bueno, la CGT no nos convocó. ¿Por qué es paro? ¿Por qué es paro? Hay un montón de reclamos. El principal de mañana es... El paro igual se toma porque hace unos años las polacas usaron el método del paro para reclamar por la legalización del aborto que querían tirar para atrás. Entonces, hay mucha vinculación entre el movimiento de mujeres y la clase trabajadora porque las mujeres también somos trabajadoras. Entonces, el mejor método que hemos encontrado para los reclamos tiene que ver con ejercer ese derecho a huelga. ¿Por qué el paro? Hay un tema central en Argentina. Como hay 170 países, hay distintas realidades. En Argentina, el tema central tiene que ver con la legalización del aborto y la marea verde que mañana se va a volver a expresar de manera contundente. ¿Mañana va a hablar de eso, básicamente? Mañana va a ser uno de los puntos centrales la exigencia de la legalización del aborto y que se respeten los abortos en caso... Que ya existen, ¿no? Los que ya están contemplados por la ley en caso de violación. Sobre todo por el tema de Lucía de Tucumán. Así que la consigna de niñas no madres va a ser muy importante. También va a estar presente el reclamo contra el gobierno de Macri por el problema del ajuste. Por ejemplo, se va a expresar mucho en comisiones de mujeres que van a ir. La comisión de mujeres de la Pilkington va a ir mañana a la movilización y ya estuvo participando de las asambleas. Te cuento, Mauro, el nivel de organización es impresionante. ¿Quién organiza eso? El movimiento feminista argentino que tiene organizaciones... Mirá, tendríamos que usarte todo el programa para contarte la cantidad que somos. Sí, ha crecido muchísimo. ¿Cuántas mujeres tiene la Argentina? Y la mitad más uno. No, no es cierto. Eso es boca. No, pero ¿cuántas más? No hay número de ganas. Y las mujeres somos mayoría, así que debemos estar arriba... No, pará, eso lo dice, es la demografía mundial. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No tengo el número exacto, pero deberían ser más de 23. ¿Cuánto millones? 23 seguro. ¿Hay 23 millones de mujeres? Y para mí sí. ¿Quiénes son las que paran mañana? Y van a parar las que pueden en su lugar de trabajo. Centralmente mujeres estatales, mujeres en los ministerios, las docentes. ¿Qué hacen? No hacen nada. En general se va al lugar de trabajo, vas ahí y haces acciones ahí. Por ejemplo, en mi trabajo con mis compañeras, en general siempre vas a la vereda, llevas un cartelito, haces la acción visible, que te vea el resto que estás haciendo el palo. No faltás, vas. No, no faltás. Vas y haces acciones ahí. En general se hacen muchas, se hacen acciones ahí. Y nosotras, por ejemplo, que tenemos horarios de tarde, a partir de cierta hora, cartelito en la puerta, nos vemos en la marcha y nos vamos juntas. Es a partir de las 5 de Congreso a Plaza de Mayo, por eso, por los reclamos que hay contra el gobierno, es que se va hacia la Plaza de Mayo para hacerlo político también. Y bueno, además ahí está todo el tema de la violencia. Te digo los dos temas, los tópicos que me parecen más llamativos. Hubo ahí una discusión para pedirle a la CGT que se ponga media pila, como dicen las pibas, pero no prosperó mucho. No sé que no quieres parar por nada, me imagino que por esto no me va a querer parar. Más de 21 millones somos las argentinas. ¿Cuánto? Más de 21 millones. Más de 21. Eso es la mitad. No son más, es la mitad. Sí, 41 millón y pico es la cantidad ahora. Por eso, 44 somos. Está mal ese número viejo. Igual es el último censo. Somos más los hombres sobre 44, somos más los 23, somos nosotros. ¿Querés más derechos, Mauro? Ese es el tema. Sabes que yo no. Y más de esta edad, tengan los derechos que quieran tener. Igual en mi casa mandan a las mujeres, así que... Qué suerte. Todos los derechos, sí. Sí, estamos todos bien. Entonces, mañana es el día. La reiteremos, aprovechemos el espacio. Mañana es el día. A las 5 de la tarde, Congreso Plaza de Mayo, va a haber muchos pañuelos verdes, pañuelos de distintos colores. Una convocatoria muy importante. El movimiento se ha ampliado. La convocatoria es del movimiento de mujeres, personas trans, travestis y no binarias. Así que, sí, es parte de la convocatoria oficial, así que es una marcha de todes. Para nosotros eso es importante, Mauro. Empezamos, ¿viste? Y tenía que llegar, tenía que llegar a la tele. Ya estaba hablando así. No, hace mucho video. Sí. Pero me resulta raro que vos lo digas, con la E inclusive. Es importante reconocer las identidades y creo que es una discusión que nos ayuda a avanzar como sociedad y que el movimiento de mujeres, en general el movimiento feminista, ha traído muchas cosas buenas, como estas discusiones, la visibilidad, cambiar las relaciones entre las personas y sobre todo un movimiento de lucha. O sea, ¿cuántos movimientos de lucha hay que tengan una coordinación internacional en este momento? No, bueno, es una cosa muy especial mañana. Mañana es un tema que necesita una coordinación internacional si es internacional el día. Exactamente. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos, Mauro.